Hola, ¿qué tal estáis? Este es el canal de Churras y Merinas Manualidades y en este vídeo os quiero enseñar esta caja explosiva o Explosion Box. La cajita se la va a regalar mi hijo a su profesor que hace poco ha tenido una niña. El papel básico utilizado para hacer la caja es una cartulina blanca de 30 x 30 cm. Como no quería cargar la parte exterior de la caja mucho, la he decorado de una manera muy sencilla. Para la tapa he utilizado papel bichí en cuadraditos rosas y blancos, he recortado un círculo festoneado y le he puesto estositos encima. Los laterales los he decorado con el nombre de la niña. Como habéis visto, al abrir la cajita aparece la habitación de la pequeña. Para hacer la cuna he utilizado cartulina rosa. Como podéis ver aquí los laterales, tienen los barrotes y son rectos. Los frontales también llevan los barrotes. Aquí he perforado un corazón y tienen esta forma redondeada de arco. En el otro frontal le he puesto un móvil y le he colgado estas florecitas y esta mariposa. He tejido una colcha de ganchillo y le he cosido un botón. También le he hecho un colchón. Por dentro lleva guata y he utilizado para forrarlo esta telita de florecitas rosas. Como habéis visto, en esta caja solo caen dos laterales. Los otros dos de aquí atrás se quedan fijos, que son la pared de la habitación de la niña. Para decorar la habitación de la niña he utilizado diferentes papeles. Para el suelo he usado el papel bichí igual que en el de la tapa. La pared he escogido dos papeles distintos. En la parte de abajo uno rosa con topitos fucsias. Y en la parte de arriba de la pared una cartulina de color rosa. Para hacer la cenefa de la pared he utilizado una cinta de tela adhesiva. Con cartulina he hecho esta pequeña estantería y le he pegado una cuenta con forma de estrella. Y este botón con forma de caracol. La lámpara de la habitación es esta flor, esta cuenta con forma de flor. Y por último he hecho también un cuadrito con su nombre y el marco lo he hecho con wasitei. En los laterales que se caen he hecho estos pequeños bolsillos. Utilizando cartulina rosa y esta otra cartulina que es igual que la parte de abajo de la pared de la habitación. Dentro de los bolsillos he metido dos tarjetas. En esta tarjeta podemos apuntar el nombre de la niña, el día que nació, la hora, el peso, la altura y el nombre de los papás. En la otra parte de la tarjeta podemos poner una foto de la pequeña. En esta tarjeta también podemos poner más fotos de la pequeña. Para hacer la cunita y el osito he utilizado la siluette cameo. Pero también podemos hacerlo a mano, simplemente hay que tener un poquito de paciencia a la hora de recortar para que quede bien. Estoy preparando el video tutorial de la cajita. En cuanto tenga un poco de tiempo lo subiré. Me he divertido mucho haciendo esta cajita. Me encanta este tipo de manualidades porque son muy creativas. Además podemos utilizar diferentes materiales. Es otra cosa que me gusta mucho mezclar diferentes técnicas y materiales en las manualidades. Además podemos hacerlas de diferentes temáticas. Aparte de esta que es para un bebé, podríamos hacerla también para un niño más mayor. También podríamos hacerlas para bodas, para un regalo para un profesor. En fin, lo que os digo siempre. Dejando nuestra imaginación volar podemos hacer cosas súper chulas. Y nada más. Espero que os haya gustado. Como siempre, daros las gracias por ver el video. Un abrazo. Nos vemos en el próximo tutorial.